...de castidad, un perro que la dirrazona y mi voz ondeando en la zona... ¡Sí! ¡De la dulce atropical! ¡Uh! ¡Bueno! ¿Y cómo estamos? ¡Presentes! Y ahora lo dice toda la gente, ¿cómo estamos? ¡Presentes! ¡Presentes! ¿Cómo estamos? ¡Presentes! No os oigo todavía. ¿Cómo estamos? ¡Presentes! Porque estar ausente es como no estar. Es estar en otro sitio estando en este. Es estar con otra gente estando en este sitio, con esta gente. Así que decidimos estar presentes y regalar lo bueno de nosotros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Dani Aguilera, Alberto Saura, Cristian Parra. Y para Pascual Cancel. Un fuerte aplauso para Nico también por acogernos aquí, para Cede, para Ceci. Esto es una aventura de todos y para todos. Muchas gracias por venir y os invito a que vengáis pronto a la próxima. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero escupe tu veneno si es que hay que ponerle freno a quien causa tu dolor. ¿Cómo dicen? Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero ten siempre presente y no esperar de la gente que ofrezca nada mejor que tú. No es fácil. No es fácil. ¿Cómo dice? No es fácil. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.